Muy bien. Un resultado positivo. A ver si repites en la carrera. A ver si repites en la carrera. Solo 30 puntos. ¿Cómo cambian los tiempos? Veamos quién llega a lo más alto del podio moderno hoy. El circuito de Silverstone de 5,8 km es uno de los más largos de la temporada, disponiendo actualmente de 18 curvas. Además, es uno de los circuitos más rápidos del año con velocidades medias por vuelta de unos 233 km por hora. Cuidado al pisar a fondo en las curvas hacia la derecha de Abby Copse. Conmigo, como siempre, está David Casas. Hablemos sobre El Capitán. ¿Qué opinas de su rendimiento en la temporada hasta el momento? Ha sido un año bastante sólido hasta el momento. Hemos visto actuaciones realmente extraordinarias. Pero lo que me ha impresionado de verdad es la consistencia. Estando así las cosas, espero una buena carrera hoy. Quedan pocos minutos para que empiece la carrera y esta es la parrilla de salida. El Capitán se coloca en la pole y Valtteri Bottas completa la primera fila. Más hacia abajo la parrilla de salida es esta. Ya casi es la hora del espectáculo, así que volvamos a la pista. El equipo confía en ti para repetir el podio de la última carrera. Ya sabes, hay que acabar en la zona de puntos, pero cuanto más arriba, mejor. Repasa todas las marchas, así puedes. Tenemos que asegurarnos de que la transmisión es perfecta antes de empezar. Vamos a necesitar hacer subir la temperatura de neumáticos y frenos. El motor, eso sí, hay que mantenerlo fresco. Es decir, no te pases con las revoluciones. Quedan unas 15 vueltas de combustible. No hay amenaza de lluvia por el momento. Tenemos buenas condiciones. Los ECO son los mejores neumáticos por ahora. Los pilotos contra quienes competimos son Haddleton y Vettel. Disculpa. No, no lo hagas. ¿Para qué? No podemos hacerle nada al coche y tenemos una carrera que correr. No te plantees entrar. Tu forma en la parrilla, ¿de acuerdo? Estás en la primera posición en cabeza. Motas está por detrás de ti. Nueve vueltas para que se abra la ventana de parada en boxes. Quedan 13 vueltas. Estamos contentos con el aspecto de los neumáticos. Aguantarán bastante, así que no te preocupes por ellos. Llevas los frenos a la temperatura óptima. Los frenos a la temperatura óptima. No pierdas de vista el semáforo. La secuencia... Los frenos a la temperatura óptima. Cuidado con el alerón delantero. Habrá que cambiarlo si recibe mucho más daño. De acuerdo, te recibimos en esta vuelta. De acuerdo, te recibimos en esta vuelta. Paramos en esta vuelta. Nos hemos quedado en la cola. Vamos últimos. Vamos. 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 ¡Soy ya! ¡Soy ya! Hoy vamos a hacer otra parada, solo una parada más. Solo te queda una parada. ¡Soy ya! 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 Nos quedan unas 12 vueltas de combustible. Vale, estamos entrando en la tercera vuelta. Ya se permite usar el TRS. ¡Soy ya! 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 El coche de delante va a 4,8 segundos. A Sebastián le ha fallado el coche y se retira de la carrera. El coche de delante va a 4,8 segundos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien hecho! Pérez viene por detrás. Tienen blandos desgastados. Los neumáticos llevan seis vueltas. Creemos que les queda una parada. El último tiempo de vuelta ha sido 1,42,0. El coche que llevamos delante nos saca 3,1 segundos. ¡Gracias! 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 La ventana de parada se te abre en la siguiente vuelta. Quedan seis vueltas. ¡Voxes! Entramos en esta vuelta. ¡Gracias! 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 No olvides de entrar en boxes en esta vuelta. No pierdas de vista la línea del límite de velocidad al acercarte y asegúrate de no ir demasiado deprisa. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible Recibido, te esperamos en el pitch al final de esta vuelta ¡Venga, vamos! ¡Acelera! Hay que calentar las ruedas Estás en la primera posición en cabeza Ray Koren viene por detrás Cuida las ruedas Tienen que aguantar hasta el final de la carrera Quedan dos vueltas El próximo paso por meta supone el inicio del último giro ¡Gracias! 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 Atención, última vuelta, repito, última vuelta Solo queda una vuelta de combustible El coche de detrás va a 29,5 segundos Solo queda una vuelta de combustible ¡Gracias! 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 Enhorabuena por la victoria ¡Qué espectáculo! Menudo carrerón se ha marcado hoy Ferrari para conquistar la victoria David, ¿qué crees que les ha permitido imponerse hoy sobre los demás? Creo que las condiciones de hoy eran perfectas para su coche Viento, trazada, temperatura, un conjunto de cosas Estos coches cobran vida cuando los neumáticos alcanzan la temperatura idónea Así que cuanto menor sea el esfuerzo para mantenerlos ahí Mejor tenderá a ir la carrera Y eso es exactamente lo que ha pasado hoy Su coche parecía muy cómodo en la carrera En el podio vemos el mono rojo que también conocen los aficionados de todo el mundo Una victoria de lujo para un equipo de lujo Ferrari vuelve a vencer Echemos ahora un vistazo a la clasificación de pilotos El capitán aumenta su liderazgo en el campeonato Pasemos a elegir al piloto del día David, ¿con quién te quedas? Normalmente suelo elegir a algún piloto que ha realizado alguna hazaña especialmente destacada Hoy, sin embargo, me ha llamado más la atención el pilotaje impecable de Nico Hülkenberg durante toda la carrera Y así está la clasificación de constructores Ferrari continúa ampliando su ventaja en lo más alto de la clasificación Hoy, además, el equipo McLaren ha desplegado una gran actuación para ascender a lo alto de la clasificación Hemos disfrutado de un emocionantísimo fin de semana de Fórmula 1 ¿Qué nos deparará el siguiente? ¡Qué buen día! Quiero saber qué opinas No ha sido la carrera más limpia, ¿verdad? Lucas y tú parecíais disfrutar hoy en el podio Estupendo Pues nada, eso es todo Un podio fantástico Bien hecho Sigue dándolo todo así el resto de la temporada No ha sido la carrera más limpia Prentoso Avector Gracias por ver el video.